No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que hacer No tengo dinero ni nada que hacer